Música 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 Y llame a tus besos míos Él que tu rato me escucha Y grita bien en tu voz Mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes Y tu alma encendida A volverme la vida Que un día te llevaste Con mi corazón Música Una noche callada Te fuiste lo vuelto Mi vida entera que llamo Y llame a tus besos míos Él que tu rato me escucha Mi grita bien en tu voz Mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes Con tus labios ardientes Y tu alma encendida A volverme la vida Que un día te llevaste Con mi corazón Con mi corazón